Aquí vemos, como te fijas, el cielo está nublado porque está anunciado lluvia hoy día. Aquí está la parroquia desde otro punto. Está anocheciendo y ese es el parque que mencionaba. Y este es el lado, por el costado de la parroquia. Veamos, ahí está la famosa parroquia, parroquia italiana, Nuestra Señora no sé cuánto. Aquí está la, ahí está el cura. Y ahí abajo se hizo la ceremonia. Aquí abajo se hizo la ceremonia, la fiesta de ayer. Están los globos que quedan de ayer.